Mire usted, esta es una plaza, podría decirse que es una plaza suerleta, pero no, es una plaza, acá en Pitacura. Está en Pitacura con las Islas Marianas, por lo que leo, mire. Y si miramos para acá, mire, hay lindos escaños, weón. Mira, qué lindos los juguetes de madera para los chicos. Arco verdor. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo. Fíjate que, lo que yo me pregunto, ¿por qué algunas municipalidades no hacen esto, weón? ¿Eh? Fíjate. Mira, y esto es muy refrescante, weón. Esto da una frescura, sí. Mira, y yo me preguntaba, ¿qué nombre tiene esta plaza suerleta? Mira, y aquí la encontré, weón. Vea usted. Ahí está, ¿eh? Plaza República El Salvador. Uy, qué lindo. Qué lindo. Si hay lugares muy hermosos en el Chile, con razón cuando viene a los extranjeros dice, oh, qué maravilla, Santiago. Claro, weón. Ve, mira. Mira, 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 mira. Pero mira cómo mansa la colita. El perrito allá, ve, mira. Mira, 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 mira el verde, mira la frescura de los árboles, la sombra, weón. Chuf. Oh. Qué lindo, weón. Oh, precioso, ¿eh? Mira. Oh. Ah. Y esa escultura me hace a mí conocida, weón. Esta que está en fierro aquí. Sí. Esta es del Padre Octavo, ¿eh? Sí. Es del Padre Octavo. Un homenaje al Padre Octavo. Y, oye, y esto es lo que le quería mostrar yo. Para que usted vea la enredadura de hermosura de juegos infantiles. Vea usted. Mire esto. Mire. Mire. Todo es madera, oye. Oye, pero... Qué lindo, oye, un cuidado, todo. Mira, madera, mira. Mira, un esbalines. Una escalerita. Oye, pero todo, todo, todo... ¡At-Doc! Mira. ¿Ah? ¿Ve? 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 La famosa... Para que se tiren los cabros chicos, eh. ¿Ve? Mira cómo se ve el agua transante ahí, ¿verdad? Eso le da una frescura. Una cosa, bueno, pero... Que yo siempre... Mira estos escaños individuales, ¿verdad? Qué bueno. Miren las plantas. Qué linda. Ya. Y lo dejo con esta imagen aquí, mirá. El agua transante entre medio de este arbusto. Hasta la próxima.